Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud asegura que en Nicaragua predomina la variante Delta, quien es altamente transmisible. La Misión Comercial de Panaderos Nicas viajarán a El Salvador en enero. La Cruz Roja mantiene operaciones humanitarias en el Caribe nicaragüense. Con votación unánime aprobaron el préstamo de más de 183 millones de dólares suscrito entre el Bessie y Nicaragua. Para financiar el programa Sanamiento del Lago de Managua en la Ribera Sur, este fue enviado con trámite de urgencia. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.